Desde la Coordinación de Juventudes de la Alcaldía de Ocaña, hace más de tres meses se venía implementando en varias instituciones educativas un programa denominado por una juventud más consciente, que buscó evitar situaciones que afectaran el normal desarrollo de los menores de edad. La finalización del proyecto por una juventud más consciente, que realizamos en las instituciones educativas de Colfernández, Alfonso López y presentación por tres meses, que iba enfocado en todas las problemáticas de la juventud ocañera, que estas son consumo de sustancias psicoactivas, depresión, intento de suicidio, embarazo no planificado y bullying o violencia de género. A través de unas actividades psicopedagógicas que realizamos con todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, los psicólogos y las psicólogas practicantes de la UNAD, desarrollamos este proyecto con todos los jóvenes de bachillerato de las instituciones anteriormente mencionadas. La aceptación por parte de los estudiantes en las actividades fue de mucha ayuda para que los jóvenes encontraran una salida a los problemas que enfrentan cada día. Realmente para nosotros es un orgullo y es un placer haber estado con estas instituciones y llevar a cabo este mensaje de información veraz para que los jóvenes puedan enfrentar estas problemáticas y que realmente ellos se sientan agradecidos con todo el proceso. Hubieron muchos casos de ayuda que encontramos en cada una de las instituciones y a las cuales les pudimos dar esta solución y pues para eso, eso es el mayor agradecimiento que recibimos ya del resultado de este proyecto. Esta iniciativa se seguirá implementando para que los jóvenes conozcan las maneras de prevenir todas esas situaciones a las que están expuestos.